Ahí tiro libre, le va a pegar esa pelota a Alan Ruiz Le va a entrar al tiro libre y al centro Pelota que va a caer en el área de River, atención Vino Alan Ruiz, va con ti Gol 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 De Colón de Santa Fe Germán Conti, 30 El número en su espalda, la camiseta Para buscar al centro de Alan Ruiz Fue a buscar en lo alto Primero no pudo conectar Pero la pelota le quedó delante de su pie Para definir y vencer a Chiarini Y a los 31 minutos de juego De este primer tiempo Colón Después del centro, el tiro libre Se conectó Conti Le gana River Colón 1, River 0 Situación interesante En primer lugar, el gol Está vinculado directamente con una mejora en el rendimiento de Colón Colón había Lo habíamos dicho antes de ejecutar el tiro libre a Alan Ruiz Después hay un enorme quedo de los centrales El delantero de River que fue a la pelota Perdió la pelota Y el arquero no salió O sea, se juntó Una buena ejecución Una buena entrada del segundo marcador central Conti Y una mala respuesta de todo River O del equipo que estaba preparado para defender Gana Colón 1 a 0 En una llegada muy clara Sigue fallando River atrás Recupera Ley que la juega para Arroyo Arroyo levantó la pelota para Benchetti De cabeza Quería encontrar la posición de Alan Ruiz Que le levanta el pulgar Cortó Rodríguez Tocó la pelota para el Pitti Martínez Que la jugó bien para Sabiola Sabiola para Cabenagui Ahora la tiene Cabenagui Marca Conti La tiene Cabenagui 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 Tocó para el Pitti Martínez Va a jugar para Sabiola Sigue el Pitti Martínez Levantó para Cabenagui Si no la tiene Driuzzi ¡Gol! 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 Derriba a Driuzzi Apareció para romperle el arco al arquero Una gran jugada de River La movieron Escapó bien el Pitti Martínez Por el sector izquierdo de la cancha Después de recibir de Cabenagui Lanzó la pelota atrás Y Driuzzi Con el frente El arco ahí A su disposición Reventó la pelota con el pie derecho Para romperle el arco a Brown Empata rápido River el partido Tres minutos de juego del segundo tiempo River y Colón Están 1-1 Un gran gol La jugada empezó Detrás del medio de la cancha Con Guido Rodríguez Y después Cabenagui Sabiola El toque a Pitti Martínez Y la construcción de una muy buena jugada Que termina con Una muy buena elección de Pitti Tenía a Cabenagui Sabiola adentro Y dirigió atrás A Driuzzi Que llegaba con mayor panorama Está caído el arquero Después de un choque Creo que con Cabenagui Sabiola Chavo Se quejan de que hay pau Sabiola al arquero La cuestión es que River Empató el partido Después vamos a ver de nuevo la jugada Esto tiene más que ver con la realidad Vamos a ver cómo se repone Colón De ese cachetazo Apenas iniciado el segundo tiempo Gran gol de River En el Monumental El pelotazo largo Cambiándolo a Sabiola Para Tabaré Viudés Allá va Tabaré Viudés Tabaré Viudés Se enganchó Lanzó la pelota de Zurda Al medio Duzzi devolvió la pelota Para Sabiola Que la juega Para Tabaré Viudés Que de primera Abrió para Vega Vega que la va a jugar Para Tabaré Viudés La juega para Tabaré Viudés Enganchó La tiró para Vega Vega abrió la pelota Al sector izquierdo De la cancha Vino el centro Delpiti Martínez Jugo para Sabiola Sabiola y un rebote Sabiola y el centro Atrás de cabeza Caberán Gol 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 Derriba el K de gol Derriba el K de gol El K de gol El de Obrien Apareció en el área Apareció en el área Para recibir de Sabiola Y el centro En otra gran jugada De River Que la movieron Con mucha participación De Tabaré Viudés Cabenagui en el área Chica De palomita casi Para torcer el cuello Para poner la pelota A la derecha De Brown Que no puede hacer Absolutamente nada En el minuto 17 De este segundo tiempo Lo da vuelta River Lo da vuelta El equipo del muñeco Lo da vuelta El millonario El K de gol El ídolo El que más quiere Hinchada River El que volvió Por amor El que volvió Por la camiseta Allá en el área Es letal De cabeza River Dos Gol Bueno Fue la primera aparición Importante En el partido De los dos No es igual Sabiola Que Cabenagui Había dicho Que Cabenagui Necesitaba Que el equipo Le armara Jugadas para él Resolverlas El equipo Le armó Una muy buena Con una inestimable Colaboración Del referí El referí Estuvo Brillante Ustedes iban a pensar Que le iba a ayudar No Al contrario Dejó seguir No cortó Con un fau Que le hicieron Una viudés Dejó Dio la ley De ventaja Y de allí Llegó un centro La bajosa Vio le metió Otro centro Allá viene Mamana Miraba donde anda Cabenagui De cabeza Autorga El segundo gol Para dar vuelta El partido River Alcanza la punta Junta a Boca Que juega mañana Contra Belgrano Pelota que viene Tomando la mallada Mallada que la toca A la derecha Para Tabaré Uder River Se va a México A jugar la final De la Libertadores Balón que vino De Rodríguez Pisó un girón El camino Llama Toca para Casquete Casquete Para el colombiano Juega el balón Por el sector izquierdo Para el pit Y arranca Y se va Y se va Y se va Lo liquida Vino el centro Atrás a Valerio Uder Gol 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 De River Tabaré Uder El uruguayo Que entró A River Con el pie Derecho Entró Derecho Nomás A la historia Del River Corrió El Pitti Martínez Que hizo Una jugada Rápida Como un rayo Bárbara Jugado Del Pitti Martínez Levantó La cabeza Lo tenía Atrás A Cabenagui Pero mejor Ubicado Tabaré Uder Lanzó La pelota Atrás Para que el Uruguayo Aparezca Con el arco De frente Lanza El remate Y queda Desparramado Por el Área De Colón De Santa Fe Para recibir Una vez más El cariño Del pueblo River Platense River 3 Colón 1 Anda Derecho River Anda Derecho Gallardo Pero ha encontrado Un jugador Impresionante Este tabaré De este tabaré Biudés River 3 Colón 1 Parece que Lo líquido Habíamos hablado Del otro determinante Que había sido El Pitti Martínez En este Huelco Que el resultado Había tenido Recordemos que El primer tiempo Terminó con Colón Ganando 1 a 0 Bueno Otra vez Pitti Por la izquierda Volvió a participar De la jugada Del gol De River Lo dejó A Biudés Por el arco libre Tomaya Celo Empujala Gran figura Pitti Martínez Un partido Que le viene muy bien Al ex hombre de Huracán Continuidad En el segundo tiempo La rompió Enloqueció a todo Colón Le sirvió el gol A Driuzzi A Zaviola Después a Cabenagui Y ahora a Biudés Pitti Martínez El gestor El autor fue Biudés River Logra un 3 a 1 Que cuando terminó El primer tiempo Era impensado El primer tiempo Era impensado Era impensado